Durante dos días consecutivos, la población de Cayoma, junto a sus autoridades, hicieron una marcha por diferentes calles de la ciudad de Arequipa. Esto con motivo de realizar el apoyo contundente al proyecto Angostura. Aquí tenemos las entrevistas con algunos alcaldes distritales, además del alcalde provincial y la manifestación que tuvo como final la Plaza San Francisco, donde el presidente del gobierno regional también estuvo presente para recibir este apoyo de esta población Cayomina. Y que no sigamos descogeciendo 500, 500 mil millones de agua, de estos cúbicos de agua, que no serán para nadie. En consecuencia, aquí estamos haciendo contacto colectivo. Esta semana fue muy movida para dirigentes y autoridades arequipeñas. El pasado 12 de septiembre, pobladores de la provincia de Cayoma, dirigidos por sus 20 alcaldes, bajaron a nuestra ciudad para respaldar al gobierno regional de Arequipa para la pronta construcción del proyecto agroindustrial Majes Ciguas II y la presa de Ciballo. El punto de concentración fue la Plaza de San Francisco. El punto de concentración fue la Plaza de San Francisco. El primer paso ha llegado a Arequipa el Puma, el Cayomino, colegas, que está vivo, que han salido a las calles a luchar, porque creemos, señor presidente, que el proyecto Angostura debe hacerse realidad. Hemos demostrado técnicamente que los terrenos, que el agua, está en territorio arequipeño. Yo le pediría al gobierno central, al doctor o al comandante Ollanto Humala, que de una vez por todas ponga las cosas en orden. Si él decide hacer la represa de Angostura, de una vez que se haga y que no le tiemble, porque salen en huelga, pues dicen, no, es biregional. No tiene que ser así. Considero que este trabajo es de Arequipa y tiene que ser para Arequipa, y ni siquiera para Arequipa, sino para todo el país, porque esto va a mejorar a todo el país, no solamente a los arequipeños. Y que no sigamos a estar diciendo 560 mil millones de dólares. El presidente regional agradeció a la población y autoridades locales por la unidad y defensa del proyecto esperado por largos años, solicitando a la Autoridad Nacional del Agua, disponga la participación de la UNOPS, para que proceda a iniciar el estudio de balance hídrico integral, dado que desde la suscripción del acta del órgano tripartito, hasta la fecha, no se tiene comunicación sobre el inicio. En tal sentido, el gobierno regional de Arequipa, reiterase cumple a la sentencia del Tribunal Constitucional, contemplada en el expediente número 019-39-2011, y se evite gerar malestar o condiciones de conflictividad en la región de Arequipa. Estas escenas que se muestran, solo es el comienzo de lo que vendría para el día 13 de septiembre del presente, donde pobladores de Cayoma, junto a las organizaciones sociales de Arequipa, desatarían la furia del León del Sur. ¡Gobiernas con la derecha! ¡Gobiernas con las transnacionales! ¡Gobiernas con las transnacionales! El calor es sufocante, junto con el temperamento, hacen un juego de discordia en contra del gobierno del presidente Ollantumala, por no cumplir sus promesas de campaña como la ejecución del proyecto Majes y Guasbos, el gasoducto surandino y la carretera interoceánica. Hoy están presentes aquí todos los asentamientos humanos, todos los pobres, todos los poradores de esa última contestataria. Yo quiero que usted tiene un candidato, aún inclusive siendo presidente, que advirtió a la administración del gasoducto surandino. A muchos de los días en el CINUSI, pero también usan las notativas, y esto también es para nada, no es para los principales. Por su voluntad, es que sabemos lo que va a dar, que la acción diciendo, y mire el cuerpo de trabajo. La movilización fue convocada por la Coordinadora Política Social de Arequipa, y en ella participaron aproximadamente 7.000 personas que abarrotaron la Plaza de Armas, y provocaron el congestionamiento vehicular en el centro histórico de la Ciudad Blanca. A la masiva protesta, se sumaron los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, quienes cumplen una vuelta indefinida. ¡Pueblo de Arequipa! Hoy los pares nos hemos tomado, esa drástica decisión de realizar una huelga, invocamos a su comprensión. Sí, mi hijo de Arequipa, y por eso mismo, es que hoy le decimos a Ollanta, Ollanta, que pasó, que pasó, que hoy gobiernas con la derecha, gobiernas con las transnacionales. Estas movilizaciones son fruto de la indiferencia de un gobierno nacional que no cumple su promesa. La pregunta sería, ¿seguirán con oídos sordos ante el León del Sur? No sería extraño que esta movilización se encuentre en las calles de la capital, o incluso en el Congreso de la República. ¡He salido a las calles! ¡F43! ¡F43! F44. ¡F44 8. ¡Gracias!